Hola, soy Ceci Díaz de Estudio Duplo, soy arquitecta y hoy quería invitarlos a diseñar casas conmigo. ¿Se animan? Para hacer tu cuaderno de ideas vas a necesitar una hoja 4, una tijera y seguir estos pasos. ¡Suscríbete al canal! Ahora te propongo que en la primera hoja del cuaderno dibujes una casa. Para empezar a trabajar tenemos que preparar los materiales. Vamos a buscar en casa papeles que tengamos, pueden ser de revista, de envoltorios o papeles de colores. Y vamos a cortar triángulos, rectángulos y cuadrados. Pueden ser de cualquier tamaño y de cualquier color. Cuando ya tengas varias figuras cortadas es hora de que empecemos a jugar. En nuestro cuaderno a imaginar cómo podemos trabajar con estas formas, cómo podemos relacionarlas en cuanto a su ubicación, cómo podemos combinar los colores. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que ya probamos varias combinaciones de estas formas geométricas, vamos a agregar algunos detalles a los dibujos. Por ejemplo, la línea de tierra, que es la línea donde vamos a apoyar nuestras construcciones. También vamos a utilizar los puntos, las rayas, para marcar distintos materiales. Y podemos agregar columnas y otros detalles que se nos vayan ocurriendo. También vamos a agregar a nuestros dibujos personas, para saber qué tamaño tienen esas casas en relación a la figura humana. Le vamos a dar escala. Le vamos a dar escala. ¿Qué estará pasando en cada uno de estos lugares que dibujamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!